¿Pueden creer que en la mitad de la ciudad de Los Ángeles se esconden miles de fósiles de la Edad de Hielo? Pues resulta que hace unos 50.000 años, en plena Edad de Hielo, partes de lo que hoy es esta ciudad, se cubrieron con unos charcos de asfalto, que eran más pegajosos que la miel, y estos se convirtieron en trampas mortales para todo tipo de animales. Imagínense entonces si ustedes fueran un mamut que está caminando por Hollywood, así como cuando los mamuts caminaban por Hollywood, y de repente pisan una de estas trampas. Pues se quedan atrapados allí. Sí, pero no solo los animales distraídos caminaban en estas trampas, incluso los predadores, cuando veían que las presas más débiles estaban atascadas allí, pisaban en ellos. Y en realidad también se quedaban atrapados. Estamos en el Museo de La Brea, en Los Ángeles, California, y vamos a entrar a ver los fósiles que quedaron atrapados en el asfalto de La Brea. Debajo del asfalto se esconden fósiles de animales ya extintos, como los gigantes mamuts, los temibles dientes de sable, el león americano, el mastodonte americano y muchos más. Pero no solo hay fósiles de animales extintos, también es posible encontrar restos de algunos peces, roedores y hasta de coyotes que aún se pasean por esta ciudad.